Bueno, una carrera fuerte, una carrera fuerte, el americano que tiene la mejor marca, Eaton, abrió duro, 7.56, yo corrí 7.59, espero en la carrera que viene ir mejorando próximamente, ya que esta es la primera carrera en un cuanto tiempo, en un tiempo. Mañana debe ser mejor, ya que se van calentando los motores y va a estar bien, va a ser mejor.